La noticia fue muy triste A todos vino a impactar Aquel niño que miramos Con alegría actuar No hay consolación Tus padres sin cesar Te lloran con el alma No lo pueden evitar Pues sienten en su pecho Ese grande dolor Haber perdido un hijo Es perder el corazón Tu novia te recuerda Con amor y pasión Te dedica esta canción Sufre en tu adiós Al recordar Que ya no estás Que no vendrás A hacernos reír Ya no podrá En vecinos actuar Lo vimos andar Lo vimos andar Lo vimos crecer Pero hoy se nos va Para no volver Y México está recordando hoy A Benito Con mucho respeto Para la familia Jerez Ocaña Los Reinaldos De la Sierra Solo diosa De las causas Su misión ya se cumplió Para que los ojos vieran Su vida sacrificó No hay consolación No hay consolación Tus padres sin cesar Te lloran con el alma No lo pueden evitar Pues sienten en su pecho Ese grande dolor Haber perdido Haber perdido un hijo Es perder el corazón Tu novia te recuerda Con amor y pasión Te dedica esta canción Sufre en tu adiós Al recordar Que ya no estás Que no vendrás A hacernos reír Ya no podrá En vecinos actuar Lo vimos andar Lo vimos crecer Pero hoy se nos va Para no volver Y México está Recordando hoy A Benito Música